Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud, mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser. Una de las cosas que más me quebrantaba a mí con relación a las epístolas era por qué las epístolas eran canónicas. Si estas epístolas, que son cartas, eran escritas para personas o para la iglesia en un contexto histórico muy puntual. O sea, cada vez que un apóstol escribía una carta o una epístola, él lo escribía por un motivo específico y por una situación que estaba pasando la iglesia en un contexto histórico bien puntual. Entonces uno dice, gran siete, pero si Dios es soberano y si Dios tenía pensada la Biblia, ¿cómo después la iglesia fue aceptando y tomando esas cartas peculiares como normas generales y como palabra de Dios? ¿Sí o no? Decime si no es una pregunta muy honesta y es algo que nosotros también tenemos que dar respuesta. Porque vos podés decir que, bueno, Pablo escribió doce cartas, ¿verdad? Entonces, Pablo escribe sus cartas, escribe por temas específicos y después la iglesia dijo, bueno, murieron ya los apóstoles y ellos tenían la autoridad divina. Entonces dicen, bueno, esto escribieron ellos y vamos a tomar como palabra de Dios. Pero si tomamos como palabra de Dios, cada una fue escrita por un motivo específico. Es más, miren la Biblia, comienza, he hecho los apóstoles, después ya tenemos las cartas, por ejemplo, dice, a los hermanos que están en Roma, yo apóstol llamado al Señor, a los hermanos de Efesios, a los hermanos de Corintios, y que estaban viviendo cosas puntuales. Y ustedes pueden ver que Pablo le habla y le dice a ese que está teniendo problemas morales en Corintios, ¿verdad? Que se había metido con un tema ahí de familiar. Pablo dice, entréenle a Satanás para que su espíritu sea salvo el día del Señor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos después esas cartas tomarlas en la Biblia, en el canon, y decir que es palabra de Dios? Y generalizar, ¿verdad? Bueno, porque tenemos que entender dos cosas. Para mí, como siempre, Dios quiere que investiguemos. A Dios le encanta que hagamos preguntas, gente. Dios es especialista en responderle a la gente que sinceramente busca respuestas. Entonces, ¿por qué a Dios le gusta que vos preguntes? Porque a Él le encanta dar respuestas. Porque Él es la verdad y todo lo necesario y referente a la salvación, Él te lo va a aclarar. Entonces, si bien estas epístolas, que era la manera en que esa época se comunicaban, hoy en día, por ejemplo, muchas empresas ya usan WhatsApp también. Pero primero vos tenés que entrar así tipo formalmente a algún mail o algo y ahí te pasan el contacto. Mirá, acá por WhatsApp podemos hacerlo y todo eso. Entonces, hoy en día ya sabemos cómo nos comunicamos. Antes eran el mail, ahora es WhatsApp, las empresas también lo usan. Todos lo usamos. Y en esa época eran las epístolas, ¿verdad? Donde se comunicaba lo que uno quería dar a entender. Pero en esa época mucha gente no leía. Entonces, estas epístolas también eran más que nada en forma de discurso, porque era para que se hablen o se lean en público. Bueno, estas cartas epístolas que fueron escritas para un contexto histórico específico, en teología se le llaman, las cartas del Nuevo Testamento eran ocasionales. ¿Qué significa ocasionales? Que era por una ocasión especial. Pero la respuesta de Dios es esta, que ellos escribían en forma de discurso, pero no eran un manual sistemático de teología. No es que Pablo cuando escribía, bueno, ahora voy a enseñar la teología cristiana. Y le escribía a los romanos y era una teología sistemática, o a los corintios una teología sistemática. No, porque la teología no se podía separar de la vida ética, moral y la obra espiritual que Dios hacía en el creyente, es decir, darle una nueva vida en Cristo. Entonces, si bien Pablo y todos los demás pastores, apóstoles que escribieron, ellos escribían por una cuestión específica, situaciones específicas a unas personas específicas, él estaba derramando la vida teológica práctica de la iglesia. Estaba relatando lo que hacía Jesús, lo que Jesús esperaba, lo que esperaba que el Espíritu Santo haga en la vida de la gente. Por lo tanto, además de que tiene un contexto particular, histórico, ocasional, nosotros podemos entender que también para nuestros días está arraigado el ADN de la iglesia. Por lo tanto, puede ser canónico y palabra de Dios. Sería así, te doy este ejemplo que tal vez no es el más acertado. Mi querido Ródico se va a hacer una prueba de sangre. ¿Verdad? Y es Ródico y ahí sale su colesterol, triglicerio, que seguramente está impecable. ¿Verdad, Ródico? Ródico te tiene bien ahora. Y viceversa, ¿verdad, Lore? Entonces, después de años nosotros seguimos mirando la prueba de sangre, colesterol y todo eso de Ródico, pero tiene cosas generales, muy particulares, que es de la descendencia humana. Que nosotros podemos quitar esos principios y que literalmente vemos cómo la palabra de Dios regía en la vida de los hermanos cristianos. Entonces, por eso, estas cartas también son para nosotros. Es parte de nuestro ADN. Además del contexto histórico, ustedes tienen que ver cómo era el contexto histórico. Como había dicho la vez pasada que me tocó predicar, el imperio romano era el imperio de turno. Y había mucha polaridad en todo lo referente a la vida socioeconómica. Los ciudadanos romanos tenían una preeminencia, ¿verdad? Y después, todos los que no eran ciudadanos romanos eran... De ahí viene la palabra paria. Escuchaste alguna de las palabras paria. Los que vivían detrás de los muros y gente así, paria. Entonces, las mujeres, los niños, los que tenían menos posición social, no tenían el ADN romano también. Ellos eran los más vulnerables. Entonces, cuando entra el cristianismo y cuando tenía que predicarse a todas las naciones, evidentemente esa sociedad estaba un poco disgregada, pero entra el cristianismo y empieza a luchar con esa conmovisión cultural también. Entonces, el hombre ya era igual que la mujer también. Antes ellos se reunían, los judíos se reunían, los hombres por un lado, las mujeres por otro lado. Entre los cristianos ya se reunían todos juntos. El pobre tenía que estar con el rico. Eso era inadmisible en esa época. El pobre con el rico, olvídate. Entonces, en medio de esas cuestiones, se empezaron también a dar situaciones dentro de la iglesia, por lo cual aquellos líderes espirituales que escribieron las cartas, que eran los que Jesús había rubricado, que eran los hombres de Dios, que tenían la autoridad divina para predicar el evangelio y para sentar doctrina, ellos entonces empezaron a ordenar la iglesia, enviando esas cartas específicas a los hermanos. Y ahí, ya después de la teología, uno va dividiendo todas las cartas, que están cuando uno estudia, ya estudia directamente las cartas paulinas. Por un lado están las cartas paulinas, que se dividieron a través de las cartas pastorales y las cartas de la cárcel, y no me acuerdo cuál era la otra división. Después están las cartas generales, donde están Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, perdón, Segunda, Tercera de Juan, que son las cartas universales. Pero todo eso es para ir dividiendo nomás en cuanto a sistematizar el estudio. Y después está Hebreos, que es una carta eminentemente teológica, que para mí es una de las mejores cartas, pero a ciencia cierta no se sabe quién fue el que escribió, pero la iglesia rápidamente la tomó como una carta inspirada. ¿Por qué? Porque evidentemente sabemos que algo es inspirado por la doctrina. Eso también era el sello de la sucesión de los apóstoles. ¿Cómo sabemos que ellos eran los hombres de Dios para predicar la palabra? Porque hablaban de la verdad. Ningún ángel del cielo te predica un evangelio diferente, ese es de Dios. ¿Qué pasó con Pablo cuando tuvo la visión de Jesucristo? Él fue enseñado por el Señor, pero ¿qué hizo? Se fue después junto a los hombres de Dios, con los que tenían preeminencia, Pedro, Juan, y le dieron la diestra porque lo mismo que él había recibido era lo que el Señor Jesús le había enseñado a ellos. Entonces, era la base de la verdad. Y la carta de Hebreos es así. Entonces, la única carta que es diferente entre todas, entre su estilo literario, por así decirlo, es la de Santiago, que según estuve leyendo, también escuchándole al doctor Arce Sproul, es que es una carta proverbial, que es muy parecida a los escritos de Proverbios, de Ecclesiastes, en la manera de escribir de los judíos, que es una carta eminentemente práctica. Por eso es que cuando vos, ¿por qué tengo que hacer esta comparación? Porque es importante en cuanto a la parte teológica. Porque fíjense que Pablo plantea la salvación por fe sola, ¿verdad? Él constantemente le usa a Abraham también de ejemplo, pero le vemos a Santiago usando y diciendo, miren, la salvación no es solo por fe, sino también por obras, porque Abraham creyó, pero ¿cómo sabe que creyó Abraham? Porque él obedeció. Entonces, en esa carta tenemos que entrar porque cuando vos ves la carta de Santiago, que es muy práctica, vos tenés que entrar en la mente del judío. La mente del judío, él es, él no hace una, ¿cómo se llama? Cuando habla de la verdad o cuando habla de la sabiduría, él no tiene en su mente algo abstracto del punto de vista filosófico o de la verdad como algo abstracto. Él abiertamente entiende que la verdad es así como vos decís, vos actúas. Entonces, ahí vemos en esa carta de la epístola, vemos que Santiago se enfoca más como en ese libro de sabiduría o de proverbios, los libros sapienciales de, no vaya a decir que vos sos un hombre de fe, porque el diablo también dice que cree en Dios y tiembla, sino que sé ese hombre de Dios que porque cree, hace, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, en su mente judía, él pone un trasfondo muy práctico. Y si vos, por ejemplo, agarrás y la carta de Santiago querés mirarla como las otras cartas, vos vas a decir que hay una dicotomía ahí, que hay ahí una, hay una contradicción entre el apóstol Pablo y Santiago. Pero también cuando lees bien la carta, él dice abiertamente, esa fe, dice, o sea, esa fe falsa, una verdadera fe, porque la verdadera fe obra. Si vos decís que sos creyente, le amás a Dios, vos vas a ser una persona que tenés una relación con Jesús, porque la Biblia dice que la vida eterna es conocer a Dios, y esa palabra conocer habla de una relación con Dios. Entonces, vos no podés decir que tenés vida eterna si vos no tenés una relación con Dios. Entonces, vemos que la carta de Santiago, que es una carta general, universal, esa es la única diferente en la manera, en el aspecto literario, genérico. Es una carta muy práctica y justamente dice, cuando ustedes estén en diversas pruebas, pidan a Dios sabiduría. Porque para el judío, la sabiduría no es que vos seas capo en conocimiento, sino que vos sepas cómo vivir tu vida piadosamente delante de Dios. Básicamente, esa es la sabiduría delante según Dios. Es cómo ser sabio para vivir frente a Dios y frente a los hombres. O sea, una vida santa, una vida devota. No es que vos seas un súper intelectual. Entonces, teniendo en cuenta la única diferencia entre esta carta y las otras es que esta es más una carta con las características sapienciales, bien práctica. Entonces, su teología es práctica. En las cartas paulinas, las que escribió Pablo, nosotros podemos ver las siguientes características en la mayoría de las cartas para generalizar. Que Pablo siempre arranca con una parte teológica. A veces, por ejemplo, saben qué hago yo, así para que vean algo práctico. Yo agarro, a veces agarro todas las cartas y empiezo a leer desde el 4 por ahí. Para recibir unos cuantos AKPT espiritual. Verá, despojado al viejo hombre, sean amorosos, perdónense unos a otros. Viste que ahí te dice todo cómo tenés que ser en la vida para acordarte de qué tenés que hacer prácticamente. Porque Pablo siempre arranca con cosas teológicas. Entiéndase que Jesús vino al mundo y luego de resucitar, él dio la teología a sus apóstoles. Entonces, los apóstoles terminaron haciendo teología también en las cartas. Las revelaciones del Señor, nosotros las vemos en las cartas. Entonces, una de las características principales de las cartas paulinas es que Pablo hace siempre teología en la primera parte. Y después, en todo lo que evidentemente él espera de que si somos del espíritu, nosotros tengamos que obrar de acuerdo a las cosas espirituales. Que ya estamos en Cristo Jesús, ya somos salvados, que no hay una condenación espiritual, pero que eso no es una excusa para que nosotros andemos en los deseos de la carne. ¿Verdad? Porque Pablo mismo dijo, si alguno dice que es creyente, pero anda en el pecado, eso no es de Dios. ¿Verdad? Que vive para pecar. Y la pregunta retórica que Pablo hizo fue esta. O sea, que la gracia de Dios, cuando hay más pecado, más gracia. Entonces, ¿quiere decir que el pecado le da gloria a Dios? No, era eso lo que él quería decir, ¿verdad? No, ya fuimos muertos al pecado. Entonces, en las cartas paulinas podemos ver una gran teología, pero podemos ver también una vida práctica. Él también habla de escatología, ¿verdad? Habla sí o sí de la resurrección, habla de la venida del Señor, habla también del reino que ya Dios está gobernando en nuestras vidas, pero todavía el príncipe de este siglo sigue operando en los creyentes, pero que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Después de las cartas de Pablo, nosotros le tenemos a Hebreos. Y Hebreos es una carta particular, justamente su nombre lo dice a Hebreos, donde nosotros podemos ver la supremacía de Cristo sobre el marco rector de la religión judía. Los hebreos eran creyentes que se estaban convirtiendo al cristianismo, que evidentemente añoraban sus prácticas judías, porque estas prácticas judías le traían también una tranquilidad espiritual o como fueron formados en su conciencia con esas prácticas, evidentemente esas prácticas todavía determinaban mucho de lo que ellos, de su vida práctica. Como tenían gran persecución, porque al identificarse con Cristo, ya no podían volver a sus prácticas judías, y teniendo en cuenta que en el año 70 el templo fue destruido, ellos tampoco podían practicar su religión. ¿Dónde iban a sacrificar si ya no había templo? Pero se cree que esa carta fue escrita antes de la destrucción del templo de Jerusalén, o sea que fue escrita, se cree que fue escrita antes de los 70, porque si no hubiesen hablado de esa carta de la destrucción del templo de Jerusalén, que fue en el año 70, entonces se cree que fue antes de los años 70. El punto es esto, los judíos que se estaban convirtiendo tenían mucha persecución, y ellos añoraban su vida judía y también sus prácticas. Entonces el escritor de Hebreos le escribe por dos motivos. Primero, para mostrarles que esa vida religiosa que ellos tenían era nada más que tipologías o símbolos de lo que verdaderamente Dios iba a hacer a través de Cristo. Que el plan de Dios era Jesús, que Jesús es el verdadero sacerdocio, que Jesús es el verdadero templo, que Jesús es mayor que Josué, mayor que Moisés, mayor que los ángeles. Y termina después de la parte doctrinal, termina en el 11, la parte que todos nosotros memorizamos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad? Y ahí nosotros tratamos de hacer, de quitar ahí conjeturas de qué es lo que es la fe y tratamos de definir bien qué es lo que es la fe. Y en realidad está hablando de todo un contexto para darles ánimo a ellos que el sistema sacrificial que ellos veían no era el verdadero, sino el sistema que ya no se ve, que es Jesús. Y ahora tienen que sostenerse y confiar en ese sacrificio de Cristo, en el nuevo sacerdocio de Cristo y que aún Abraham, Moisés, todos ellos no recibieron lo prometido, sino que ellos estaban mirando de lejos, estaban esperando esa tierra celestial, estaban esperando esa ciudad eterna. Entonces, esos son los motivos de la epístola de Hebreos, que es para demostrar que la religión cristiana es el cumplimiento de todo lo que se enseñaba en el Antiguo Testamento y de dar ánimo a estos judíos que se habían convertido, estaban en persecución y que por medio de la fe ellos pudieran ser sostenidos. Y usa los ejemplos que siempre vemos, que si ellos se extravían, si alguno peca, dice, y ahí nosotros mal tomamos esos versículos y decimos, mira, un poco, si yo pequé, entonces ya no hay más sacrificio que Jesús pueda hacer por mi vida para seguir siendo salvo. Y en realidad es que si vos dejás de creer en Cristo y volvés al sistema sacrificial antiguo, entonces, quiere decir que apostataste de la fe, que no tenés la verdadera fe. Y así le usa de que en el desierto ellos murmuraron, de que ellos endurecieron su voz a la promesa de Dios, que Dios le estaba prometiendo la tierra y ellos retrocedieron. Así también ahora él le estaba diciendo, hay una tierra espiritual y ustedes están retrocediendo también. Entonces, ese es el contexto de Hebreos. ¿Cómo estamos ahora? Creo que estamos relativamente bien. De Santiago ya dije, que es la diferencia entre las cartas generales. Entonces, importante para que vos puedas interpretar correctamente estas cartas, es que vos entiendas el contexto histórico. Si vos no entendés el contexto histórico, vos podés quitar principios espirituales inválidos. ¿Y por qué te digo inválidos literalmente? Porque vos podés hacer ley en tu corazón, en tu conciencia de estas cosas, de las cosas espirituales que ven las cartas. Entonces, siempre tenés que ver quién es el que escribe, a quién escribe la carta, cuál era el contexto en el que se estaba manejando. ¿Verdad? Entonces, una vez que vos tengas todas estas cosas, vas a poder interpretar mejor las epístolas. Para no quitar el contexto, la tenés que leer tendida desde el uno hasta el último capítulo, porque a veces vos querés dividir las cartas en realidad. O sea, cuando Pablo o ellos escribían la carta, ellos estaban escribiendo así corrido, sin los versículos, y en forma, para que se lea en forma de discurso. Porque, como les dije, había gente que no leía. Entonces, esas cartas eran así en forma de discurso. Por eso, es importante que vos, cuando leas las cartas, además de entender el contexto histórico, vos puedas hacerlo también corrido. Y después, sí, podés mirar más particularmente. Eso es para que vos puedas entender la carta en el macro. ¿Verdad? Por ejemplo, la carta a los corintios. Después, me estaba olvidando de las cartas pastorales, que si bien Pablo escribe personalmente a Timoteo, a Tito, enseñándoles cómo ellos debían conducirse en la casa de Dios y para traer orden específico, hoy en día son prácticamente como reglas de conducta dentro de la congregación, porque el apóstol estaba enseñando prácticamente el orden que tenía que tener una comunidad en las cartas pastorales. Se le dice cartas pastorales porque eran las cartas que Pablo estaba escribiendo a sus ovejas y ahí mismo lo dice, hijos míos, ustedes, porque yo te he hecho nacer en la palabra, les trata de hijos espirituales y son las que tienen que ver con lo pastoral. Amén. Bueno, creo que hicimos un buen resumen. Me faltaron seguramente muchísimas cosas de las cuales hablar, pero sí vamos a hablar de cada una de las cartas. Y ahora podemos hablar un poquito de Apocalipsis. ¿Qué dicen? Para saber un poco cuáles son las bestias del Apocalipsis. Yo estaba orando, ayunando y Dios me regaló quien era una de esas bestias. Bueno, el Apocalipsis. Voy a decirle un poco algo con relación al Apocalipsis. Directo al grano me quiero ir. Después le voy a decir el tema de las revelaciones. Para ser bien práctico en las cosas del Señor. Vieron que el Apocalipsis evidentemente es muy simbólico. Habla de la victoria final de la iglesia, de la victoria contra el diablo, el tema del juicio de Dios, la ira de Dios. Después también de cómo Dios va a guardar a los creyentes. Pero aún así Satanás está nervioso contra los creyentes. Y el dilema en el que siempre entramos como iglesia evangélica, digo yo, es que queremos siempre sentar una postura con relación a qué tipo de teología vamos a adoptar con relación a la escatología que es los últimos tiempos. Si es que Jesús va a venir antes de la tribulación, si Jesús va a venir después de la tribulación, si va a ser el rapto de la iglesia, va a ser el rapto, va a ser así como que somos raptados y nos vamos en el cielo siete años o tres años y medio. Algunos dicen siete, otros dicen tres años y medio porque va a ser a la mitad de la tribulación. Otros dicen que va a ser antes. Entonces vamos a estar en el cielo hasta que los que se queden acá sufran bien grandes y después venimos con Cristo triunfantes. Otros dicen no, lo que pasa es que vamos a recibir al Señor, dice la Biblia. Entonces vamos a ser transformados y Jesús viene y somos transformados en el cielo y venimos a reinar con Él. Entonces hay muchísimas posturas como iglesia. Nosotros respetamos, no podemos tomar en poco las posturas de los hermanos. Son años de estudio, años de manera de interpretar el apocalipsis, los últimos tiempos. Entonces yo les pido también que nosotros tengamos ese corazón con relación a esto. Es más, los teólogos muy serios, siempre ellos le dan el margen a la postura que ellos adquieren. Y dicen, hay muchos pro y hay muchos contra que pueda tener mi manera de ver. Pero así también, otro tipo de ver el apocalipsis tiene también otros pro y contra. Siempre vamos a encontrar lagunas. Por eso al final cuando tomamos la decisión de ser a mileniales o pre-tribulacionistas o tribulacionistas clásicos y todo eso, siempre se van a encontrar pequeñas lagunas. Porque justamente los apóstoles le dijeron, en parte profetizamos, en parte vemos. Entonces la invitación que yo quiero hacerle a la iglesia es que ustedes puedan mirar todas las posturas escatológicas. Que ustedes la puedan leer y disfrutar, porque realmente es un show es cuando vos lees todas las posturas y te pones a investigar y después ya empezás a hacer cálculos. Pero esto y aquello, pero será aquí. Y empezás ahí a mover así, tipo cuando veía Endgame, Infinite War o el tema de los multiversos, cosas así. No, sin broma le digo, espectaculares y así. Yo me acuerdo que desde que me convertí en el 2006 yo estuve detrás de todas estas cosas. Mirando, leyendo, yendo, viniendo. Apasionante es gente. Ahora, yo no quiero hablarle exclusivamente de una postura. Lo que quiero decirles es que todas las posturas coinciden en que tenemos que santificarnos. Todas las posturas dicen que Cristo viene. Que hay una segunda venida de Cristo. Todas las posturas dicen que tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Todas las posturas dicen, seas a milenial o no, que Cristo en parte está reinando ya. ¿Verdad? La postura milenial, por ejemplo, dice que es algo alegórico nomás el tema del reino de Dios. Que nosotros ya estamos en el reino de Dios. Entonces, todo lo apocalipsis es como algo alegórico. Pero bueno, si hay gente que te dice que Jesús no tiene que venir de vuelta, que ya vino. Entonces, eso no es cristiano. Todas las posturas bien cristianas coinciden, obviamente, en la segunda venida de Cristo, en la santificación y la victoria final del Señor. La palabra apocalipsis significa revelación. Y así como cada hombre de Dios a lo largo de Génesis y Apocalipsis tuvo revelaciones especiales que Dios le dio, en carácter simbólico, hablándole de una manera simbólica, Apocalipsis podemos decir que es el libro rey de la simbología. Vos de repente tenés ahí los profetas y le tenés a un Isaías, de repente que ¡blum! En un momento dado, Dios como que agarra, él estaba viviendo una realidad y le quita el velo, le abre la cortina y le dice, mira lo que es verdaderamente la manera en que yo veo las cosas y lo que está sucediendo espiritualmente. Y le abre el velo y le ve ahí a Dios reinando y los ángeles que no podían ni mirarle de tan glorioso que era Dios. Y él mismo dijo, los ángeles no lo pueden mirar y yo que soy hombre del hábito inmundo, ¿qué voy a poder mirarle? Señor, me voy a morir acá. Después vemos por ejemplo Ezequiel también, que fue increíble que tuvo esa visión, los huesos secos, el tema de la rueda, ¡qué varo! Tremendo, hasta hoy día yo no entiendo todo eso. Hay gente que dibuja eso de las ruedas y realmente no creo que esos dibujos puedan reflejar realmente la visión que tuvo ese apóstol, ese profeta. El punto es esto, que en Apocalipsis, en los profetas teníamos un poco de esas cosas, pero vemos en Apocalipsis que ahí está, vemos todo el tiempo eso. Entonces nosotros tenemos que interpretar Apocalipsis a la luz de toda la Biblia. Porque Juan está viendo a un cordero, cuando Dios le abre el velo, le revela, ve que un cordero inmolado está en el trono. ¿Qué es un cordero inmolado? Él le ve a una oveja que está cortada y con sangre, ¿verdad? Como le cortaban los judíos para su sacrificio. Y evidentemente vos decís, pucha, ¿y qué significa eso? Un cordero inmolado y vos ahí te vas al Antiguo Testamento, después te vas a Juan y ves, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Automáticamente vos vas entendiendo que se refiere a Cristo, ¿verdad? Entonces, para interpretar Apocalipsis y darle una manera sana de leer ese libro, tenés que ver a la luz de toda la Biblia. El río de Dios, el libro, las bestias, ¿viste las bestias que salen ahí que son peludas como un leopardo? Y bueno, entonces ahí vos te vas a Daniel, por ejemplo. Y vos te vas a Daniel y ahí a Daniel también vio bestias peludas como osos que salían de los ríos. Y qué decía Daniel, en el mismo libro vos ves las descripciones que Daniel decía y decía, este es el gobierno del imperio Medo-Persa, por ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, evidentemente, cuando miramos ese tipo de cosas, nosotros tenemos que interpretarla a la luz de la Biblia. Cuando está hablando de imperios, naciones que están en contra del Cordero. ¿Por qué? Porque Apocalipsis es un libro, no es para que vos empieces a pensar en el juicio de Dios, en el infierno y todo eso solamente. No, es una carta escrita para los cristianos. Porque en hebreo dice, Dios nos habló a través de los profetas, pero en los postreros días nos habló a través del Hijo. Entonces, es una carta de revelación para que ustedes, como cristianos, puedan estar tranquilos, porque Cristo va a triunfar a pesar de todo. Amén. Ellos estaban viviendo en tribulaciones. Imagínate que Juan, un pobre anciano, fue enviado a la isla de Pasmos como un, como un, como se dice, preso, viejito. Hasta en esa época al pobre viejito ya le destinaron. Y ellos estaban siguiendo teniendo tribulaciones. ¿En qué momento viene el Señor? ¿En qué momento vamos a tener nuestro descanso? ¿En qué momento vamos a ver la gloria de Dios? ¿Hasta cuándo vamos a seguir sufriendo? Y le abre el velo el Señor a Juan y le dice, estas profecías, ninguno quite al final de Apocalipsis lo que dice esta profecía, porque todas las maldiciones de este libro le vendrán. Porque Dios se interesaba en su pueblo. Y comienza Apocalipsis, Jesús manifestándole a Juan y hablándole de las iglesias. Y cómo nosotros teníamos que tener una vida devota. En vez de estar nosotros ocupándonos en las cosas que le tienen, o sea, tienen que ver con la pura soberanía de Dios, nosotros tenemos que ocuparnos en seguir siendo una iglesia amorosa, seguir siendo una iglesia viva en Cristo Jesús, seguir sirviéndole a Dios con nuestros dones y seguir amando a nuestro prójimo. Una iglesia que ama al Señor. Algunos ya estaban sin fuerzas, otros ya estaban en medio del pecado, otros habían perdido su primer amor. Sí, Juan, yo sé que están sufriendo, pero mira esto y escribe esto a las iglesias y diles esto. Y después muestra el gran triunfo que ya tenemos en el Señor Jesús. Y Dios está reinando. Así que voy a terminar con esta parte final de cómo termina. Si están los músicos, vamos a orar, ministrar un poquito. El cielo no es la tierra nueva, qué tremendo, qué tremendo. Apocalipsis, vos no podés leer Apocalipsis sin tener en cuenta toda la conmovisión bíblica. La tierra estaba caída, la tierra había perdido su gloria y se necesitaba una nueva creación. Y acuérdense también que en las cartas, me olvidé también eso, cada carta tenía también su parte escatológica. Entre las cartas generales, acuérdense que Pedro decía, decía ahí en primera Pedro, segunda Pedro, que el cielo tiene que literalmente desgarrarse. ¿Cómo se dice? Las estrellas. Cielo nuevo y tierra nueva. Y habla así, chiquitito. Imagínate los hermanos teniendo una parte nomás de esa revelación. Y después, en Apocalipsis, vemos el cielo nuevo, la tierra nueva, el juicio, la nueva Jerusalén. Y dice en el 17, el Espíritu, porque el Espíritu queda con nosotros. Y la esposa dice, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitaré de las palabras el libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Amén. ¿Y qué dice el apóstol? ¿Sabe qué dice el apóstol? Sí. Ven, Señor Jesús. Nuestra expectativa y nuestra esperanza, gente linda, es la venida de Cristo. Si nosotros tenemos otra esperanza en esta vida, estamos mirando mal las cosas. Porque la carta del Señor es que Él venga. Y mientras tanto, a todo aquel que aún no cree, puede beber gratuitamente el agua de la vida. Él que quiera. La esposa y el Espíritu dicen. ¿Por qué el Espíritu? Porque esto es algo espiritual, y es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Y la esposa, porque la iglesia es la predicadora del Evangelio. Es la iglesia la que te está diciendo hoy, vení y bebé gratuitamente del agua de la vida de Cristo. Si alguno de nosotros todavía no está en Cristo, Dios te llama a que vos puedas beber de estas aguas espirituales. Que puedas saciarte verdaderamente. Y termina esto con una cosa tremenda. Que es para vos también. Te pido, le pido a Dios que vos tengas refugio en esto. Porque cuando yo tengo malos días, yo miro esto. Así termina la Biblia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Si la gracia del Señor Jesús está contigo, ¿qué te hace falta? Tenés todo, hermano querido. Amén. Vamos a ponerlo de pie. Tenemos que hacer sorteo hoy, ¿verdad? Ah, no, al final hoy. Bueno, la ilusión es todo mal a la gente. Hermano querido, Jesús es la teología de la Biblia. Algunos dicen, el apóstol Pablo escribió en su teología la justificación por fe. Pero en realidad, el apóstol escribió mucho más allá que la justificación por fe. Él escribió de Cristo, de la obra que Cristo hace y de la transformación que Cristo hace. Las cartas hablan de Jesús, de lo que Jesús puede hacer en el corazón de los hijos de Dios. Y que el fin de todas las cosas es Cristo. Encontramos estas dos cosas y el motivo principal de las cartas. En Colosenses vemos que el motivo principal de todo era que lo que estaba oculto en otro siglo ahora se dio a conocer de que es Cristo en nosotros. Y Pedro dice algo tremendo. Dios no es que está tardando en venir. Él está esperando que la gente se arrepienta. Entonces, tu motivo para vivir en esta vida es que Cristo pueda glorificarse en tu vida y que a través de eso la gente que está a tu alrededor pueda arrepentirse. Porque solo eso es lo que está atajando la venida del Señor. Porque Dios es paciente con la gente para arrepentimiento. Entonces, no es tu propósito de vida ser abogado. No es tu propósito de vida ser arquitecto, constructor, ser millonario, ser empresario. No es. Ese es tu propósito de la vida. Vos no vas a encontrar propósito en eso. Vos vas a encontrar un propósito humano, un sentido humano para que eso te haga creer que tu vida tiene sentido. El sentido de la vida es Cristo. Y solo Cristo está esperando venir por el arrepentimiento de las naciones. Y la iglesia, la esposa y el espíritu dicen todo aquel que quiera beber el agua gratuitamente venga y beba. Así que iglesia, por favor les pido que entendamos que nuestro propósito en nuestra vida es con un contexto eterno. Lo temporal, lo terrenal es solamente pasajero. No, es nuestro destino principal. Si entendemos estas verdades, vamos a tener una vida mucho más alegre, mucho más feliz y con mucho más frutos. Sabiendo que Dios no nos va a abandonar nunca y en breve el Señor viene y su galardón con Él. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben otras cosas que le voy a decir? Nosotros decimos Señor, tus galardones, yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¿Sabe qué va a pasar ese día que vos tengas galardones? Dice que le vamos a dar a Dios. Porque vamos a decir el día que estemos con Él vamos a decir Señor, ninguno de este galardón ni esta corona yo me lo merezco. Todo es para Ti. Porque al final el galardón es Cristo. Amén. Que Cristo se siga glorificando en tu vida, que Cristo sea el todo de tu vida y que vos le sigas disfrutando y encontrando a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor.